Amaneció Amaneció Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no canto pues tu no abriste en la mañana Y hasta el viento se volvió porque no estabas Eres el arroyito que baño en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Y atardeció Y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Y atardeció Y ya se iba la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones del día Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baño en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres esa agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Que me acompañes por el resto de mi vida Eres esa agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Y yo solo quiero ser el dueño de tu risa Y yo solo quiero ser el dueño de tu risa